¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me engañas, yo lo sé Cierro mis ojos para calmar mi dolor Que me estás matando, corazóncito Otra vez te equivocaste en el amor Que yo creí sin condiciones ¿Qué has hecho tú de mí? Para quererte, para amarte Ahora me dejas Es fácil decir adiós, no eres un hombre Un simple cobarde, no vales nada Dime, dime qué tanto daño te puede haber hecho Si toda mi vida me dediqué a amarte Perdóname, tú sabes Que en algún momento de mi vida Fuiste mi amor Solo estás tú Tú me engañas, yo lo sé Cierro mis ojos para calmar mi dolor Que me estás matando, corazóncito Que me estás matando, corazóncito Es fácil decir adiós, corazóncito Es fácil decir adiós, no eres un hombre Un simple cobarde, no vales nada Este es el servimiento De mi barrio Andrés barrios ¿Qué has hecho tú de mí? Para quererte, para amarte Ahora me dejas Es fácil decir adiós, no eres un hombre Un simple cobarde, no vales nada Ritmo Color Y sabor Y ahora Ponte a bailar De aquí, pa' ya Ponte a gozar De allá, pa' acá Ponte a bailar De aquí, pa' ya De aquí, de aquí Pa' ya, pa' ya Sabroso Jessica Marrios Efraín Rodríguez Siempre bailando Gracias Hayton Mamani Por esa calidad Este Dios Ha de ser récord Juliaca Un amor Un amor Saz